hola hola chicas y chicos cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí gracias por su valioso tiempo y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas aquí abajito y por favor no se olviden de darle like antes que otra cosa suceda chicas y chicos pues bueno déjenme decirles que el día de hoy estamos de súper lujo y hay algo que tengo que decirles respecto a esta paleta de la que vamos a estar hablando el día de hoy de verdad que para mí es la primera la primera vez que yo obtengo una paleta para mí se pudiera decir que es considerada una de las marcas más más lujosas más prestigiosas y sobre todo caras chicas porque esta paleta tiene un precio de 125 dólares chicas 125 dólares y bueno pues esta paleta la estuve obteniendo en el sitio de sefora y aprovechando el descuento que hay ahorita de él 10 15 y 20 por ciento de descuento obtengo el 20 por ciento de descuento ahorita creo que va a ser mi último año porque ustedes saben que en esta empresa que es sefora si tuvo acumulas me parece que más de mil puntos en el año entonces tú te conviertes en ro que es la categoría más alta para obtener el 20 por ciento de descuento y la verdad que en este año yo no he hecho muchas compras en sefora y pues bueno me voy a perder el descuento bueno entonces sin tanta palabrería tengo que presentarles a la estrella del día de hoy chicas esta es la paleta de pat mccrath labs les tengo que decir que esta es la paleta que tiene el título de tengo que decirles que el nombre de la paleta esta es moda chup guan sublimino o subliminal y es la número uno yo creo que creo que ya ahorita van a sacar las 6 ya está las 6 va a salir las 7 no estoy muy familiarizada con esta marca chicas porque para ser honesta yo ni la volteaba a ver por el simple hecho de el precio que tienen chicas no decía no yo creo que yo nunca voy a comprar una paleta de esas porque es muy cara era lo que yo decía verdad pero bueno miren déjenme les cuento esto que es el estuche donde viene la paleta es de cartón ok y me llamó mucho la atención a la cinta que trae aquí la manera como viene enrollada trae una cinta aquí y no quiero que se me caiga así es como se abre para la paleta está aquí adentro y bueno la vamos a sacar es de plástico y la parte de abajo no sé pero tiene un perdón la parte de atrás parece como si fuera metal pero creo que es completamente de plástico entonces así es como se ve la paleta negra completamente y aquí trae en la cajita los colores que contienen la paleta trae los nombres aquí y bueno pues la vamos a abrir de una vez y así es como se ve chicas para entrar en su espejito y esto es todo lo que abre el espejo chicas entonces déjenme les muestro los colores que trae esta paleta yo sé que para ahorita está ya para mí es una reseña porque yo nunca había obtenido esta marca y déjenme ahí les muestro este nunca había obtenido esta marca yo sé que esto puede llegar a ser como del baúl del recuerdo para muchas pero para mí es la novedad chicas porque de verdad que le pensé mucho para obtenerla pero con el 20% de descuento bueno pues solamente me ahorré 25 dólares ok entonces yo pagué un total de 100 dólares por esta paleta chicas creo que ha sido un pecado más grande que he cometido bueno pues déjenme decirles que el día de hoy la vamos a estar utilizando vamos a ver qué looks van a salir ha salido después de esto les voy a les muestro los swatches pero no tengo ganas ni de meterle los dedos chicas a esta a estos colores porque se ven tan preciosos especialmente este azul chicas miren este azul espero que la cámara le haga justicia pero este azul chicas es un azul eléctrico que se ve precioso precioso y bueno pues yo decía qué tipo de brochas voy a usar para esta paleta tan súper de lujo pero bueno qué creen vamos a hacer algo una prueba que vamos a ver si no hace cortocircuito voy a estar utilizando de la marca de wet n wild estas brochas de marca de farmacia es la colección 2019 que siempre sale para estas fechas navideñas y bueno pues su precio regular es de 30 dólares y ya saben que está en oferta por 15 dólares son 10 brochitas por 15 dólares chicas cada año sale una colección diferente yo el año pasado obtuve la colección y creo que tenía como otros cupones creo que pagué como 10 dólares y no es que menos por la por la colección de brochas y bueno tengo que decirles que esta colección de brochas están súper suavecitas las brochas ya las sentí chicas pero si se ven bonitas déjenme la saco se ven bonitas en el mango de las brochas es cristal es este plástico transparente y adentro trae como unas bolitas color naranja y están súper súper suavecitas chicas entonces el día de hoy las voy a estar utilizando para hacer este look y digo yo vamos a ver si no hacen cortocircuito porque pues esta es una marca de farmacia como muchos lo saben y pues nada que ver con la lujosa paleta esta de 125 dólares chicas vamos a ver cómo se comporta la cómo se comportan estas brochas con estas sombras que para mí van a ser la primera vez que las voy a estar utilizando y pues bueno quédense conmigo para que empecemos a hacer la recreación del maquillaje estoy utilizando como prebase de sombras la de la marca de anastasia beber lejos que es un ejemplito que me llevó chicas la verdad tengo que decirles de esta que me encantó y este ejemplo me ha hecho a que yo vaya y compre el tamaño regular porque la verdad me encantó esta prebase bueno quédense conmigo continuamos con los swatches y nos vamos a la recreación del maquillaje ok chicas comenzamos con la línea de arriba y el color que tenemos primero se llama skin nude que es un tono satinado el segundo es depth que es un tono mate el tercero se llama ultimate tape que también es un tono mate que se ve medio pobrecito el cuarto tono se llama pale gold 002 y es un tono satinado también miren chicas y el último de la primera línea se llama br violet y ese es un tono chicas que en la paleta se ve como un poquito color lila como lo dice su nombre es un tono violeta así y es un tono satinado chicas que ven preciosos y bueno continuamos con la segunda línea o que chicas la segunda línea tenemos el color que se llama extreme black el segundo es de la 2 ok y el tercero se llama substance wow es un tono bastante cremoso chicas y pensé que era si es un tono como mate pero tiene un poquito de 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 shimmer ahí el cuarto es un blitz blue oh my god está precioso chicas y por último tenemos astral white que es también un tono duocromático se parece demasiado este lo utilizaría también como highlighter chicas se parece demasiado a el highlighter que tengo de beca se ven preciosos chicas miren bueno chicas pues bienvenidos a mi a mi cara voy a estar utilizando como tono de transición el color que se llama depth que es este color que está aquí es un color café un corte este color cafecito este mero vamos a ver qué tal y pues ya saben vamos a estar usando las brochitas las brochitas estas de wet and wild si son un poco polvosas chicas un poco polvosas no estuve sellando mi mi párpado ok entonces a toquecitos voy a estar colocando el color a ver qué tal resulta de esto creo que en cámara nada más les voy a estar haciendo un solo ojo chicas ya saben para que no se nos haga largo el vídeo y no se me desesperen y digan ah y esta mujer como tarda con sus vídeos y salgan corriendo me encantaría saber sus pensamientos chicas acerca de mis vídeos me encantaría que me dieran ideas de qué contenido les gustaría ver y demás bueno ya después de que coloque a toquecitos entonces ya saben el modo parabrisas no sé si me alcanzan a ver es bastante cremoso voy a sellar completamente porque este no lo sellé el otro ojo lo voy a sellar voy a ver si igual trabajan las las sombras ok hay que darle usos de diferente manera para ver que qué es lo que mejor le acomoda las sombras si sellarla la prebase o no sellarla listo ahora voy a estar colocando wow no sé ni qué color colocar chicas la verdad es que no veo muchas opciones aquí lo único que veo es que solamente hay tres mates este color se ve cremoso pero no es mate el siguiente color que quería colocar lo voy a estar colocando este color que está aquí después del azul y ese color se llama substance vamos a ver si funciona bien porque no es un tono mate son polvosos pero no fuera de lo una exageración completa si tiene un poquito de shimmer chicas ese tono de substance pero es que no quiero colocar el negro chicas que sería el otro tono que pudiera haber colocado no la verdad no quiero colocar el negro me da miedo la verdad que los negros a mí me dan un montón de miedo chicas por lo mismo porque son de respeto los colores el color negro si se ve un tanto un poquito brilloso tenía tantas ansias de empezar a tocar esta paleta chicas como no lo imaginé porque quería comprobar por mí misma si es verdad toda la fama que le dan porque probé la marca de Natasha de Nona chicas en las en las sombras y para serles honesta sus paletas no se me hacen del otro mundo son algo polvosas también y no pero esta paleta wow estos tonos que estoy colocando la verdad es que se ven preciosos ok pues ya ahí coloqué el siguiente color y la verdad es que yo muero por usar el azul chicas porque ese color me llamó demasiado la atención es es haz de cuenta que cuando tú abres la paleta lo primero que ves lo que roba tu atención de esta paleta es el color azul metálico que se llama Blitz Blue voy a estar utilizando el color este azul precioso pero voy a hacer un cat crease entonces voy a estar utilizando corrector de la marca de Ellicrow voy a estar utilizando chicas para hacer mi cat crease y la brochita que se llama cat crease de la marca de Sigma que es la S62 chicas ya saben que esa es mi favorita mi favorita vamos a ver que tal sale la verdad es que este color que puse después en toda la transición chicas estaba con el tibre que se ve parecioso no se ve tan tan brilloso ya saben que ya saben después de que termino de hacer el cat crease solamente paso a toquecitos del dedo para quitar el exceso del corrector ahora con esta brochita de lengua de gato chicas espero que la cámara me esté enfocando ahí que no lo ve voy a colocar el color azul oh my god se ve como una mantequilla chicas chicas el cielo está colocando bien chicas super pigmentado este azul super super pigmentado y y ahí ya lo coloqué voy a dar una pasadita con el dedo chicas ya saben que a mí los metálicos y los que tienen encima me gusta darles una un último toquecito con el dedo que y ahora lo que voy a hacer es que con la brochita que utilicé para poner el el tono este que está del lado de él el azul que es el sustan sí voy a combinar los colores en la paleta se ve como un tono café pero aquí yo lo estoy mirando como que me da un toque gris ok ahora para el huesito de la ceja qué color estaré utilizando chicas ya saben que utilizo mi brochita de la marca de sigma y es la de 04 esta que tiene la forma de abanico enfoca cámara y voy a estar utilizando el primer tono que se llama skin show nude que es este que está aquí este que está aquí en esquina se mira como blanco en la pantalla pero es un color bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a limpiar voy a terminar el otro ojito fuera de cámara y entonces regreso con ustedes porque ya saben tengo que hacerle los últimos toques para que no se haga tanto tan largo el video chicas ok vuelvo con ustedes ok chicas volví para colocarme en la parte inferior de mis pestañas el color azul que se llama blitz blue que es el para mí es el mejor que viene la paleta está hermoso chicas que es el que estoy usando aquí en el párpado móvil y bueno pues lo voy a empezar a colocar de verdad que parece una mantequilla chicas pero miren que rápido pigmenta chicas se ve hermoso no sé no sé lo más que tengo que decirles que me está haciendo como como que me está ardiendo loco chicas ahorita al colocarlo y lo estoy colocando debajo de las pestañas mmm esto nunca me había pasado conmigo con ninguna sombra me está viendo loco wow estoy usando una brochita de la marca de morphe que es una brochita así y tengo que decirles chicas que no entiendo la razón por la cual mis ojos me están llorando ahorita para colocarlas ya la verdad no sé si se logra ver ahí y es la primera vez que me pasa eh con ninguna sombra me había pasado esto no sé qué pasa no sé qué pasa ok y ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar un poquito del color negro que viene aquí que se llama extreme black este que está aquí chicas y ese es un color mate para que darle un tono así más o menos ahumado un poquito porque no quiero que se vea completamente negro es que tomo producto y ya saben que le quito el exceso a una esponjita voy a colocar en el lagrimal el color que está aquí el color que está aquí que se llama astral white chicas no me está gustando esto que mis ojos me están ardiendo eh la verdad y siento que se me ven hasta llorosos aquí los estoy mirando en el espejo y no me está gustando ok ahora voy a colocar ese color que les dije en el lagrimal para el lagrimal voy a usar un una brocha de la marca de sigma que es el F69 y se mira así ay se ve precioso ese color blanco eh metálico oh my god chicas yo no sé si se alcanza a ver ahí pero miren apenas y lo toqué y les resaltó hermoso hermoso ahí en el lagrimal creo que voy a acercar la cámara para que ahorita lo logren ver oh my god chicas se logra ver ahí mmm es blanco pero como hace contacto con el azul chicas pum salta el color miren quiero que lo vean bien de cerca chicas coloqué ese color aquí miren en el lagrimal y miren que hermoso hermoso se ve chicas oh my god miren tampoco no se ve precioso chicas y es este que estoy colocando en el lagrimal este mero este que está aquí yo no sé si la cámara logre captar es un tono como duocromático porque es blanco y tiene unos destellos azules y se ve precioso chicas hasta me están dando ganas de utilizarlo como iluminador pero bueno voy a retirar un poquito la cámara miren como va quedando chicas es como un tono como unos tonos ahumados de verdad que está precioso precioso chicas me ha encantado como va quedando el resultado bueno voy a terminar el maquillaje chicas voy a ver si tomo la decisión de utilizar ese blanco como como highlighter y vuelvo con ustedes para darle mis pensamientos finales la verdad es que estoy súper emocionada con esta paleta creo que para mí ha sido una de las mejores que he comprado pero vuelvo con ustedes chicas y chicos pues aquí está el final de mi look con esta paleta preciosa chicas que tengo que decirles que de verdad estoy impresionada ya me habían contado muchas cosas buenas respecto a esta paleta a esta marca en especial y tengo que decirles que de verdad para mí es la mejor inversión que he hecho sé que es algo elevado el precio 125 dólares pues no está al alcance de cualquier bolsillo pero si haces un sacrificio si quieres de verdad una paleta de sombras con muy buena calidad yo te recomiendo esta marca a mí me llamó muchísimo la atención esta que para decir verdad creo que ha sido una de las más viejitas que ha sacado este Pat McGrath porque es la número uno y creo que ahorita ya está a las seis y creo que ya está por sacar las siete si no es que ya salió porque no estoy tan familiarizada con sus lanzamientos pero a mí me llamó la atención por la tonalidad azul por los tonos grises que vienen aquí y no precisamente son tan grises yo los veo entre entre cafecitos pero a la hora de colocarlo chicas debo de decirles que toma una tonalidad gris no sé si alcanzan a ver pues el tono de transición que yo estuve utilizando aquí en la paleta yo lo veo entre gris y cafecito pero de verdad que me encantó este tono ahumado que salió este look ahumado y qué decir del color blanco chicas este color blanco que es este duocromático bueno ese es el que estoy utilizando como iluminador me animé a utilizarlo como iluminador chicas vean vean qué cosa tan hermosa lo coloqué aquí en la nariz lo coloqué aquí en el en el aquí en el arco de cupido chicas y oh my god yo dije espero que no se vaya a ver tan exagerado no sé si la cámara lo alcance a captar pero yo lo veo precioso chicas precioso a mí tengo que decirles que estoy feliz con esta paleta y creo que voy a estar encargando una próxima paleta de esta quisiera tener toda la colección completa pero yo sé que ahorita pues solamente puedo aprovechar el 20% de descuento que está en Sephora y para hoy día que estoy grabando este video es el último día es el 11 de noviembre y se me hace que ya es el día de mañana entonces oh my god tengo una decisión muy fuerte que tomar pero de verdad que no me arrepiento de haberla tomado esta paleta y se las recomiendo al 100% chicas para mí esta paleta se lleva un 10 más de verdad pues muchísimas gracias por acompañarme muchas gracias por todo su apoyo por las palabras de aliento chicas de verdad gracias a todas esas personas que se han ido integrando a este canal sé que debo decirles yo no soy una profesional solo amo el maquillaje me encanta estar explorando me encanta estar a... me encanta estar explorando me encanta estar a... checando nuevas marcas trayéndolas aquí para ustedes para que vean cuáles son las marcas que más convienen cómo se desarrollan y de verdad que estoy fascinada fascinada este y muy 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 feliz por todos ustedes que se están integrando a esta comunidad gracias de nuevo y que de los bendiga nos vemos en un próximo video adiós 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 adiós